Silencio Yo te he puesto pa' lo mío y me voy a buscar Así comienza otro día, rodeado de esta salpía Donde la venganza se piensa siempre en cabeza fría Me metí pa'l drenaje, estoy causando una avería Mi yo no quería, pero la calle me lo pedía Cuatro ojos pa' los pillo, velándome los bolsillos Tu meta es mi talón, pues no me llega ni al tobillo En lo oscuro yo brillo, se jodan todos y lo pillo Ando con la cachegoma que no respeta corillo De esa cataúl pico, ojo abierto y sin perico No me mortifico porque mi flow lo mata todito En prosa tengo el arte, en musa yo tengo el arte Entonces mo' de fuck, a mí se me saca mi plato aparte Respeto pa' los bloques, jornaleros y jodedores Que siempre estarán joseando sin parallas por menores A puertas de la calle que me busco los dolores Amigos falsos como camaleones, también de colores Se viento ando, no me duermo ni de la casa a la esquina Caminando entre rosas y entre espinas Adicto a esto porque yo no le pago a lo que se diga Solo dejo que hablen la bocina Silencio Silencio Yo no le doy menti a na' de lo que monten de mi Yo me lo juré a mi mismo que así era que iba a vivir Ser viento, hambriento, con Dios por delante No hay más nadie ahí Con mi moña pa' llevarte vivo todo el tiempo feliz No necesito una orden, si hago ya me sorprenden en el momento Yo no me arrepiento si agarro y lo pego del cemento Nunca he cogido cuentos y esto es pa' mi más que un pasatiempo Es mucho que tan lento se lo lleva el viento Yo lo siento, le meto sediento porque siempre doy el cien por ciento Porque no compré el talento y tengo sin consentimiento El almamento de humo mi alimento, tengo un sentimiento Buflito y sangriento, los haters y mejor lo invento Yo no necesito creos así que no me pongo a barco porque estoy como un mijero Pero tenés lo que ellos quiero delante que yo voy a mi mente Que yo muero y de lo que ellos no me entero Solamente digo el diablos, un Que se te dan primero, mi bala son de plata, mi puñal es de acero No creo que yo estoy, estoy todo sobre la denuncia Me ha hecho despilado, me ha hecho, me ha hecho en la cabeza Como si yo fuera un calicero Sedento ando, no me duermo ni de la casa a la esquina Caminando entre rosas y entre espinas Adito alto porque yo no le paro a lo que se diga Solo dejo que hablo en la bocina Silencio, silencio No supongo hablar Yo me puesto pa' lo mío y me voy a buscar Silencio, silencio No supongo hablar Yo me puesto pa' lo mío y me voy a buscar Sedento ando, no me duermo ni de la casa a la esquina Adito alto porque yo no le paro a lo que se diga Yo no le paro a nada Silencio, silencio No supongo hablar Yo me puesto pa' lo mío y me voy a buscar Yo me puesto pa' lo mío y me voy a buscar Silencio, silencio No supongo hablar Yo me estoy, estoy todo sobre el calvario Hoy no lo voy Una pa' Yolita Pa' J. Hollywood The Man Production Ya tú sabes Palín Tony Benzán Ssss Gracias.